Buenas tardes a todas y todos. Estamos dando inicio a la audiencia número 19 del 181 Período Ordinario de Sesiones. Esta audiencia es una audiencia regional, tiene por objetivo tratar la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Es una audiencia que ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región. En aras del tiempo no los voy a mencionar, pero son muchísimos y luego me imagino que ustedes irán señalando a qué organización pertenecen cuando hagan un sola palabra. Dado que se trata de una audiencia regional que no hay presencia del Estado, tendrán 30 minutos para poder hacer su presentación. En esta audiencia además tenemos como invitado especial al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para América del Sur, el señor Jan Yarab, quien tendrá 10 minutos también para exponer sobre la temática. Y posteriormente los comisionados y comisionadas y el equipo de la Secretaría hará preguntas y observaciones para posteriormente ustedes tengan 20 minutos para poder contestar a nuestras preguntas. En esta audiencia me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemena de Roitinho, el comisionado Joel Hernández, y debiese estar conectándose el comisionado Eduardo Ralón, quien es además relator de Personas Privadas de Libertad. Está también presente la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Secretaria de Monitoreo María Claudia Pulido, y el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva que hace seguimiento a esta temática, como también que hace posible que podamos realizar estas audiencias por la vía virtual, que ordenan estas audiencias y también el equipo de interpretación, si acaso así ustedes lo necesiten. Entonces les doy la bienvenida a todas y todos, muchas gracias por esta solicitud de audiencia. A la comisión le pareció que es un tema muy importante y que muchas veces es invisibilizado, visibilizado, así que además felicitaciones no solo por la iniciativa, sino que también de antemano por organizarse entre organizaciones de distintos países para plantear esta temática tan importante. Les doy entonces la palabra por 30 minutos, les ruego que se vayan presentando, y por supuesto cuando no estén haciendo uso de la palabra, mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Ah, se me olvidó un tema, que en la pantalla hay un relojito que no lo veo. Ahí está. No sé si pueden ver el reloj, hay un reloj Blue Sky Timer. Ese reloj les va a dar el tiempo y creo que cuando quieran 3 minutos se pone rojo, que es señal de que ya se les está acabando el tiempo para que por favor, cuando hagan uso de la palabra, ojalá, porque yo sé que es difícil a veces ir viendo la pantalla, sino bueno, yo ahí les comento cuando se les haya acabado el tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada audiencia y público. Les saluda Jorge Luis López, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, México. El Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina es una plataforma establecida en 2019, conformada por abogados y abogadas representantes de 17 organizaciones, ubicadas en nueve países de la región y la Organización Mundial contra la Tortura, la OMCT, dirigida a luchar de forma colectiva contra la tortura y la impunidad en la región mediante una perspectiva integral de litigio. Distinguidas y distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casi 2 millones de reclusos en América Latina están viviendo una pesadilla. La pandemia agudizó la ya dramática crisis carcelaria, donde el hacinamiento y las deplorables condiciones sanitarias y los abusos convertientes a las prisiones las han convertido todavía en un lugar inhabitable, a las de antes, en un contexto de encierro y aislamiento severo. En esta audiencia... ¿No se le escucha? ¿No se le escucha? Voy a seguir yo. En esta audiencia destacaremos por qué es sumamente urgente y necesario que los estados de la región tomen medidas para terminar con el aislamiento y la falta de información que ha caracterizado la gestión de la pandemia en el sistema penitenciario. Solo así se podrá mitigar la crisis humanitaria y de salud, mental y física, sin precedentes, que está generando la pandemia y sus consecuencias en las personas privadas de libertad y en sus familiares, y que impacta a toda la sociedad y tendrá consecuencias nefastas en las próximas décadas si no actuamos. Los seis temas que abordaremos en esta audiencia son 1. Acceso a la información y transparencia en relación a la gestión de la pandemia. 2. Estrategias para despresivizar y descongestionar los centros de detención. 3. Comunicación con el mundo exterior. 4. Monitoreo de la sociedad civil y de instituciones nacionales de derechos humanos o mecanismos nacionales para la predicción de la tortura. 5. Uso de la fuerza y datos con los humanos o degradantes en los centros de detención. 6. Una parte de recomendaciones. Se incorporarán, según la pertinencia, informaciones y buenas prácticas recopiladas por parte de las organizaciones integrantes del grupo de litigantes en los siguientes países. Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela. Y ahora doy la palabra al próximo exponente, que es David Mejía, de Documenta, que hablará sobre el acceso a la información y transparencia en la gestión de la pandemia. Buenas tardes, David Mejía, de Documenta, México. Bien, desde el grupo de litigantes hemos podido constatar que en los 10 países de la región en la que trabajamos, la opacidad de los lugares de detención ha incrementado desde el inicio de la pandemia. Las administraciones penitenciarias han tenido vacíos y retrasos injustificables en la transmisión y publicación de datos sobre el manejo e incidencia de la pandemia entre las personas privadas de libertad. No obstante lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que integran este grupo de litigantes hemos impulsado solicitudes de información a nivel estadístico y respecto de casos concretos de personas contagiadas, así como diversos litigios con la finalidad de garantizar a las personas privadas de libertad el acceso a la salud y la respuesta estatal frente a la pandemia. En este sentido, nos preocupa altamente que hemos documentado un número significativo de casos en los que los familiares solo recibieron información acerca de la salud de las personas detenidas una vez que éstas fallecieron a causa del coronavirus. Esta tendencia también se ha reiterado en la falta de información sobre protocolos de higiene, control y prevención de contagios por COVID-19. En muchos casos, la imposibilidad de implementar medidas adecuadas de sana distancia, higiene y limpieza han sido factores que aumentan considerablemente el riesgo del brote de virus en la población recluida. Sirven de ejemplo algunos países que integran este grupo de litigantes. En el caso de Argentina, en cuanto al registro de información sobre personas privadas de libertad afectadas por la enfermedad, existe una gran disparidad entre los niveles de gobierno federal y los de las distintas provincias. Si bien el sistema penitenciario federal registra y publica los contagios, los testeos y las personas fallecidas de manera periódica, en los sistemas penitenciarios provinciales no existe información oficial. También preocupa que organismos como el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires hayan sostenido que en el transcurso del año se ha relajado el cumplimiento de los protocolos de prevención por parte del personal penitenciario. Estos incumplimientos ponen en riesgo la integridad física de las personas detenidas y sus familiares dentro de las cárceles de Buenos Aires, propiciando la circulación del virus. En el caso de Colombia, en un primer momento las autoridades penitenciarias divulgaron información imprecisa sobre los protocolos y planes para afrontar la COVID-19. Posteriormente, cuando la pandemia se extendió a varias cárceles, se constató que rara vez se comunicaba información sobre el estado de salud de un paciente o privado de libertad en particular, dejando a los familiares en desconocimiento del estado de salud de la persona y su evolución. Si bien es cierto, conforme avanzando la pandemia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia ha informado de manera periódica sobre el número de contagios, no ha sucedido así respecto al número de fallecidos. En el caso de Perú, no se encuentra con transparencia activa respecto a las cifras oficiales del impacto de COVID-19 en los penales. A pesar de que el INPE cuenta con módulos de estadística en su página web, no incluye información relacionada a la pandemia y los reportes estadísticos que sí son actualizados cuentan con retrasos de varios meses. De acuerdo con datos entregados, productos de una solicitud de acceso a la información pública hecha por la Comisé, durante la primera ola de contagios del COVID-19, el virus afectó a más de 34 mil internos. Al 16 de julio de 2021, la cifra asciende a 511 personas privadas de libertad que han fallecido por el virus COVID-19. En Venezuela existe un caso, un contexto de crisis humanitaria complejo que abarca el sistema penitenciario en ese país, lo cual ha empeorado en el contexto de la pandemia. En ese sentido, desde el inicio de la pandemia, las acciones del gobierno han sido omistas en contemplar medidas para la situación de privados de libertad. En Honduras, hasta ahora no se conoce el informe oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario sobre los casos de muertes por COVID-19 de las personas privadas de libertad, tampoco sobre la gestión del presupuesto designado para hacerle frente a la pandemia. Asimismo, se ha identificado desinformación por parte de directores de ciertos centros penitenciarios, los cuales son militares, respecto a la vacunación. Sucede que personas privadas de libertad se han negado a vacunarse ante tal desinformación relacionada a experimentos y efectos a la salud producto de la aplicación de la vacuna. En México, se cuenta con el Observatorio de Prisiones de la Organización Documenta, la cual a julio de 2021 se han reportado 256 decesos de personas privadas de libertad. En el caso de personas migrantes, apátridas, y con necesidad de protección internacional, privadas de libertad, en lugares destinados a la detención administrativa migratoria, es preciso referir la omisión e incluso la negativa por parte de autoridades migratorias de presentar información oportuna, clara, completa e integral respecto de la situación al interior de dichos espacios y la implementación de protocolos para atender la emergencia sanitaria. Asimismo, la Política Nacional de Vacunación de México no establece las medidas a seguir para la vacunación de personas privadas de libertad en estaciones migratorias y estaciones provisionales. Por la información con la que contamos hasta el momento, no se les ha empezado a aplicar la vacuna y no existe un plan para hacerlo. Por último, se destaca que los planes de vacunación en los distintos países han avanzado con retrasos significativos respecto a personas privadas de libertad, lo que ha provocado la necesidad de estas organizaciones de solicitar la intervención judicial. Específicamente en Argentina, fue necesario un fallo judicial que así lo ordenara para que comenzara a vacunarse a la población privada de libertad. En conclusión, las políticas estrictas de aislamiento han sido factores importantes a la hora de dificultar la comunicación y gestión de los casos por parte de las personas privadas de libertad y las instituciones penitenciarias. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil tememos que haya un gran subregistro de casos, así como la falta de transparencia en temas de protocolos y acceso a la salud. Doy la palabra a mi compañera Dania Cos, de Perú. Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Mi nombre es Dania Cos, de la ONG peruana Comiset, y a continuación abordaré el tema de las estrategias para despresurizar y descongestionar los centros de detención. Los sistemas penitenciarios en la región han sufrido por años deficiencias estructurales que han sido exacerbadas por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, poniendo en evidencia las pésimas condiciones de detención y hacinamiento que impiden la implementación de medidas eficaces para prevenir el contagio recomendadas por la OMS. Consciente de esta problemática, la CIDH ha exhortado a los estados de la región a realizar acciones para reducir la población carcelaria, y si bien es cierto, al inicio de la crisis sanitaria, en diversos países se impulsaron una serie de medidas legislativas, administrativas y judiciales tendentes a descongestionar el sistema penitenciario, éstos han sido insuficientes. En México, la ley de amnistía federal que esperaba liberar a más de 6.000 presos no ha tenido el impacto esperado. De las más de 1.500 solicitudes de amnistía, solo 47 han sido declaradas procedentes y pese a ello, solo 5 personas han sido liberadas. No existe transparencia ni regularidad en el funcionamiento de la comisión de amnistía y, lamentablemente, solo 4 estados han aprobado las leyes necesarias para su implementación. En agosto de 2021, se publicó una nueva ley de amnistía que contempla la creación de un comité permanente encargado de gestionar las solicitudes de preliberación. No obstante, a la fecha de la presente audiencia, no se han designado a los y las funcionarios que deben conformarla. En Perú, se adoptaron 4 normas para reducir el hacinamiento. Tres de estas tuvieron un impacto reducido. La única norma que tuvo un impacto considerable fue el decreto legislativo número 1513, pues estableció una serie de obligaciones al Instituto Nacional Penitenciario y al Poder Judicial que debían de realizarse de oficio, trasladando así el impulso de liberación al Estado. Sin embargo, dicha norma ha dejado de aplicarse porque las autoridades han entendido que las listas para liberaciones colectivas solo debían ser elaboradas por única vez. En su conjunto, las normas destinadas al hacinamiento penitenciario lograron la liberación de poco más de 6.000 personas, reduciendo la tasa de sobrepoblación penal en un 30%. Sin embargo, esta continúa siendo elevada, alcanzando al 112% de sobrepoblación a julio de 2021. En Honduras, la emisión del decreto número 36-2020 logró la liberación de más de 2.700 personas privadas de la libertad, cuyas condiciones de salud las colocaban en un mayor riesgo frente al COVID-19. Sin embargo, a septiembre del presente año, la tasa de hacinamiento aún alcanza el 261%. La falta de éxito de las medidas adoptadas se debe, entre otros motivos, al abuso de la prisión preventiva en el país, pues la legislación penal hondureña prohíbe a los jueces a imponer medidas distintas en la prisión respecto a tipos penales específicos. En dicho país, el 55% de las personas privadas de libertad son procesados. En Argentina, el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal concentran aproximadamente el 60% de la población privada de la libertad. Al mes de agosto de 2021, el Servicio Bonaerense reportaba una tasa de sobrepoblación del 109%. Y a pesar de la pandemia, no se han tomado medidas específicas tendientes a reducir la sobrepoblación o mitigar el impacto del COVID-19 en los centros penitenciarios. Incluso, en el 2020, la población liberada fue menor que en el año 2019 y la mayoría de los pedidos de liberaciones para personas dentro de grupos de riesgo fueron rechazados. Por otro lado, en el Servicio Penitenciario Federal, si bien se vio el descenso de algunos de los grupos de riesgo privada de libertad, la respuesta del Estado ha consistido principalmente en limitar la entrada de visitas y aislar por grandes periodos de tiempo a los precios. En Colombia, desde hace más de dos décadas, el sistema penitenciario y carcelario padece de una crisis estructural declarada por la Corte Constitucional. Las condiciones de sobrepoblación, a pesar de reducirse en algunos penales, siguen siendo preocupantes, junto con la insalubridad, la escasez de elementos de aseos y la precaria asistencia médica que han facilitado la propagación del virus de forma más rápida que en el resto de la sociedad. Según el grupo de prisiones de la Universidad de Los Santos, entre junio y noviembre de 2020, el promedio de contagios en prisiones era de 19 por cada mil personas, a diferencia de dos por cada mil habitantes entre la población libre. En Venezuela, la ONG Una Ventana de Libertad, tras el monitoreo de 111 centros de penitenciarios, constató que el porcentaje de asignamiento alcanzaba el 311%, documentando que solamente en el primer trimestre de 2021 fallecieron 72 personas privadas de libertad por enfermedades, como el infarto, la desnutrición, enfermedades respiratorias y síntomas del COVID-19. Similar situación ocurre en los calabozos que vienen siendo empleados como cárceles paralelas, es decir, los centros de detención preventiva. De los 273 calabozos monitoreados, 221 tienen problemas de asignamiento. Esto es el 80.95 de estos centros de detención. En ese sentido, nos encontramos aún lejos de alcanzar los estándares para garantizar la vida, salud e integridad de las personas bajo custodia de los estados. Agradeciendo la atención, doy pase a mi compañera Melissa Scott. Solo antes de Melissa voy a compartir un pequeño video de familiar de la detenida, ¿sí? Mi nombre es Michelle Becerril y mi familiar se encuentra en el Sebase 1. La pandemia me afectó en que perdí comunicación con mi familiar. De verlo cada 15 días prácticamente, ahorita no lo veía durante varios meses. Era una llamada a la semana de 10 minutos. Después de como 3-4 meses se implementaron en el centro videollamadas de 10 minutos, pero que no podías oír ni entender nada de lo que se decía porque como que se entrecruzaba con otra llamada. Se perdió mucho la comunicación y perdimos lo que es la confianza porque a mi familiar le dio COVID y no nos dijo nada y hasta que había salido. Entonces sí fue así como que el choque y tenías la angustia de que no sabías nada y porque lo oías mal cuando hablabas por teléfono, pero pues no tenías esa seguridad y hasta que lo fuiste a ver ocho meses después de que inició la pandemia intentabas las que sí le dio COVID. Le afectó emocionalmente porque también tuvimos afuera familiares que se enfermaron y fallecieron. Entonces fue así como que tenía mucho la zozobra de que a nosotros su familia más directa le pasara algo. Entonces sí era como que muy desastante porque hablabas y o sea la misma falta de confianza que se generó el no vernos el no poder hablar y como él no se ocultó que le había dado COVID entonces pensaba que nosotros también se lo estábamos ocultando el que nos hubiéramos que alguien de la familia se hubiera informado otra vez. Buenas tardes para todos y todos mi nombre es Melisa Escoto del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares de Honduras. Yo voy a compartir con ustedes el tema de la comunicación con el mundo exterior. El alcance tan amplio y drástico de las medidas que siguen limitando la comunicación con el mundo exterior de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia ha generado una situación de aislamiento y desconexión que en muchos casos ha permanecido desde hace 19 meses como consecuencia dramática para la salud mental y el bienestar familiar y social con un incremento de suicidio y violencia en el contexto de violencia penitenciario muy preocupante. Este video que acabamos de observar proyecta el daño severo que las medidas desproporcionales han causado. En Argentina en el marco de la pandemia del COVID-19 se suspendieron las visitas familiares y agentes externos a las unidades penales y se retomaron parlatinamente con protocolos estrictos pero en algunos en algunos lugares quedaron más de 10 meses sin contacto externo. En las unidades penitenciarias aparte de restringir las visitas también se restringieron las actividades educativas o recreativas y otros derechos tales como gozar de salidas transitorias. En Colombia el Estado adoptó desde marzo del 2020 medidas para restringir todas las visitas en persona limitar la cantidad de personal no esencial que trabaja en las instalaciones y la suspensión de todas las actividades educativas y laborales. Muchas de esas restricciones aún persisten. Estas acciones han impactado la vida diaria de aproximadamente el 81% de la población penitenciaria que trabaja o estudia. Las restricciones de visitas tuvo efectos negativos en la salud ya que las familiares fueron impedidos de proveer algunos insumos de higiene alimentos y protección sanitaria a la población parcelaria. Adicionalmente las restricciones de la visita por largos periodos acarrea serias consecuencias en la salud mental. Como reportó la CIDH la prohibición de visitas en Colombia también aplicaría a personal de psicología y de trabajo social lo que estaría impactando el bienestar general de las personas detenidas. En Honduras las restricciones a la visita ya muy limitadas antes de la pandemia se han incrementado. Asimismo se han mantenido en muchos casos las limitaciones al acceso de llamadas telefónicas ya denunciadas antes del inicio de la pandemia. Esta falta de atención y refuerzo de medidas para garantizar la comunicación de las personas privadas de libertad con el mundo exterior ha resultado en gran número de detenidos particularmente en las cárceles de máxima seguridad estando totalmente aislados del mundo exterior durante más de un año. Hasta ahora solo han habido 10 pilotajes de visita familiar y sujetas a acreditación de una prueba COVID negativa esto con un costo elevado para muchas familias que no pueden pagar y solo se les permite dos horas y no se les permiten ingresos de alimentos por parte de los familiares. Asimismo preocupa que a los hijos menores y adultos mayores todavía no se les ha permitido el ingreso a los centros penitenciarios desde el inicio de la pandemia. La comunicación por teléfono les resulta onerosa ya que deben comprar tarjetas para realizar llamadas a las que tienen un costo de 2 a 5 dólares y les proporciona de 3 a 5 minutos por tarjeta. Otra cosa recurrente es que los teléfonos no siempre están en buen estado. Se sigue condenando la pobreza ya que los que tienen dinero para comprar las tarjetas son los que acceden a la comunicación. El tema de la salud es en relación a consultas de especialistas es muy preocupante ya que desde el mes de marzo del 2020 no se los llevan a sus consultas de seguimiento y continúan con la dosis de medicamentos prescritas desde antes de la pandemia. Uno de los problemas identificados es la atención psiquiátrica ya que han afectado la salud mental y se ha deteriorado a partir de las visitas familiares y la ausencia de las consultas de seguimiento médica. Se conoce que en el centro penitenciario de TELA se ha intentado implementar la consulta de manera virtual psiquiátrica y los pacientes han referido que no comprendieron las preguntas que les realizó el médico. En Venezuela en el citado informe de la organización Una Ventana a la Libertad se denuncia que una de las medidas implementadas a raíz de la pandemia y el estado de emergencia fue la suspensión de visitas lo que ha incrementado y profundizado la crisis alimentaria en los centros penitenciarios debido a que los familiares son quienes tienen que sufragar los gastos de alimentación de los internos y deben llevar periódicamente las prohibiciones a los centros de reclusión. En Perú desde el 6 de marzo del 2020 los establecimientos penitenciarios se cerraron por completo de manera anticipada al resto de la población pues recién el 15 de marzo se adoptaron medidas de aislamiento absoluto para la ciudadanía en general. Desde entonces hasta la fecha se encuentran prohibidas las visitas de familiares a las personas privadas de libertad. Para sustituir las visitas presenciales se ha creado un sistema de videollamadas que cuando inició en noviembre del 2020 eran módulos que iban de penal en penal priorizando la conexión de un número reducido de internos que cuentan con valoración positiva del área de tratamiento como una especie de premio a la buena conducta. A abril del 2020 ya 65 de 69 penales contaban con salas de cómputo aunque su acceso sigue siendo limitado de máximo 20 minutos por interno y no hay suficientes computadoras para abastecer a todos. La prohibición de visitas incluyó la restricción del derecho a la defensa. En junio del 2020 inició la flexibilización de esta medida aprobándose en el mes de octubre del 2020 el protocolo 001-2020 INPEC pleca 12 que establece el procedimiento para la visita excepcional del abogado abogada defensor de la persona privada libertad la cual es de carácter presencial de máximo 20 minutos con un solo patrocinado a la vez y previa autorización de la dirección de establecimientos penitenciarios. No obstante con la primera ola del COVID-19 se registró que hubo 42 abogados fallecidos producto de contagio en los centros penales motivo por el cual se suspendió la visita de los abogados y a la fecha con el descenso de la tasa de contagios y el control de la segunda ola se ha venido retomando. Doy la palabra a mi compañero Lucas Leconor de Argentina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Lucas Lecour, soy de la asociación SUMEC de Mendoza, Argentina. Yo les hablaré sobre el monitoreo durante el tiempo de pandemia en la región. El monitoreo sin previo aviso en los lugares de privación de libertad es además de una herramienta de prevención de la tortura y los malos tratos el único mecanismo posible que permite detectar y denunciar prácticas que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad. En América Latina, incluso antes del inicio de la pandemia, existían dificultades para llevar adelante estos controles de forma adecuada en los centros de detención bajo la excusa de que no se podía garantizar la seguridad de las personas que iban a realizar estas inspecciones. La pandemia fue el pretexto ideal de los estados para evitar los controles externos en lugar de privación de libertad, prohibiendo el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil en la mayoría de los países y en algunos incluso se llevó a prohibir el ingreso a los mecanismos nacionales de prevención o a los institutos nacionales de derechos humanos. En la Argentina, la posibilidad de detectar casos de abuso y violencia en contexto de encierro fue limitada debido al restringido ingreso de los organismos de monitoreo. Sin monitoreo, las personas privadas de libertad tienen menos oportunidades de acceso a la justicia y en consecuencia el único modo de su reclamo sea escuchado por una autoridad judicial fue a través de la protesta. Durante los primeros meses de la pandemia, solo en caso de protesta extrema se permitió el acceso a la sociedad civil a los efectos de calmar la situación, verificar las condiciones de detención y entrevistarse con las personas detenidas. Recién en enero del 2021, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comenzó a inspeccionar los lugares de privación de libertad en el interior del país. La habilitación de los usos de teléfonos celulares en algunas jurisdicciones permitió a las organizaciones mantener comunicación con el interior de los penales y conocer algunas situaciones de tortura y malos tratos con mayor rapidez. En Colombia, la función del monitoreo la asume la Defensoría del Pueblo y en algunos casos la Personería Municipal. Aquí, además del aislamiento de las personas privadas de libertad respecto de sus familiares y defensores, se sigue evidenciando poca actividad de los entes de control en tarea de monitoreo. La práctica de no ingresar o de entorpecer el ingreso se ha instalado en la mayoría de los lugares de detención. Las cárceles más alejadas han sido las menos monitoreadas. Asimismo, a las organizaciones de la sociedad civil se les sigue negando el ingreso, pese a que se ha permitido el acceso a cantantes, actrices o donantes a los mismos sitios sin ninguna restricción ni requisito. El Comité de Solidaridad con los presos políticos monitorea más de 25 cárceles a nivel nacional. Sin embargo, solo ha podido tener acceso a dos cárceles en pandemia. Las demás solicitudes de ingreso han sido negadas. Se ha impulsado acciones legales a la Corte Constitucional quien ordenó a las autoridades penitenciarias permitir el ingreso de las organizaciones y de los entes de control. Sin embargo, el pasado mes de septiembre la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil solicitó el ingreso a más de 15 cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario pero la fecha no ha dado respuesta incumpliendo la orden judicial de la Corte Constitucional. En Honduras se ha restringido el acceso al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura quienes han denunciado los permanentes cambios de protocolo para ingresar documentando ocasiones que no han logrado el ingreso. Lo mismo pasa con los jueces de ejecución que deben solicitar autorización previa para poder acceder a realizar sus labores. A la sociedad civil se le permitió el ingreso a los centros penitenciarios recién en septiembre del 2020 pero sólo para la entrega de ayuda humanitaria. Para realizar monitoreos deben enviar una solicitud escrita a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario en la cual se consignan los datos de la persona que se visitará. Esta solicitud tarda alrededor de un mes en autorizarse argumentando que es por motivos de seguridad y mencionando protocolos que no se conocen. En México uno de los principales obstáculos que han enfrentado las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos es la negativa por parte de las autoridades migratorias de presentar información oportuna clara completa e integral respecto a la situación al interior de los diversos espacios utilizados para detener a personas en contexto de movilidad humana. En Chile las instancias de monitoreo se han reanudado parcialmente. Los casos de violaciones de derechos humanos de personas privadas de libertad han aumentado siendo denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría Penitenciaria. Sin embargo, las respuestas judiciales han sido mínimas. En Perú, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que forma parte de la Defensoría del Pueblo suspendió su visita de supervisión a todos los lugares de privación de libertad incluyendo los establecimientos penitenciarios. Desde el inicio de las disposiciones de aislamiento social obligatorio, a la fecha el mecanismo solo ha retomado las visitas presenciales de supervisión en otros lugares de privación de libertad como carceletas de requisitoria, comisarías, albergue de niños y ancianos. Pero no en el caso de establecimientos penitenciarios ni se planea retomarlas sino hasta el 2022 por falta de presupuesto. Distinto es el caso de Venezuela que desde antes del decreto del estado de excepción por la pandemia del COVID-19 las visitas por parte de organizaciones de la sociedad civil a recitos penitenciarios ya se encontraban restringidas motivo por el cual la información con la que cuentan sobre la situación dentro de las cárceles es por medio de la comunicación oficial, periódicos locales y atención a víctimas o familiares. Una de las medidas implementadas producto de la pandemia fue la suspensión de la visita lo que incrementa y profundiza la crisis alimentaria dentro de los centros penitenciarios. en conclusión las restricciones o los impedimentos de la realización de monitoreos ha provocado la invisibilización de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en los lugares de encierro en la mayoría de los países de la región impidiendo los controles preventivos o la detección o denuncia de las prácticas que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad. Dejo ahora la palabra a Oscar Ramírez. Buenas tardes a todos y todas muchas gracias soy Oscar Ramírez abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos e integrante del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina ya esta es la última intervención vendrían las conclusiones y solicitamos por favor a la honorable comisión puedan tener en cuenta este tiempo que llevamos de desfase de la réplica. Bueno hablaré sobre el uso de la fuerza y tratos coherentes inhumanos o degradantes en los centros de detención si bien no hay un registro formalmente del aumento de las denuncias por tratos crueles inhumanos o degradantes se cree que puede existir un subregistro por razones obvias ya explicadas el aislamiento del sistema penitenciario y la reducción del monitoreo. Las organizaciones del grupo de litigantes tememos que haya un incremento importante en los casos de tortura y otros malos tratos en el marco de la pandemia así como un incremento del uso arbitrario y prolongado de las celdas de aislamiento. Por otro lado preocupa profundamente que el incremento de la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia no se mitigara con el refuerzo de canales confidenciales y directos de comunicación con los mecanismos nacionales de prevención u otros mecanismos de control y supervisión independientes tal como lo ha recomendado el subcomité para la prevención de la tortura. en Colombia según el informe de la alta comisionada para los derechos humanos en el 2020 33 personas perdieron la vida en cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o en centros provisionales de detención. Uno de estos casos es el del 21 de marzo de 2020 donde 24 personas privadas de la libertad murieron en la cárcel modelo de Bogotá debido al uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros de estos casos ocurrieron en centros de comando de atención inmediata CAIS de la policía nacional el más grave de ellos ocurrió en Soacha donde más de 10 personas fallecieron ocho de ellas incineradas en una celda. En este contexto resulta particularmente grave los hechos de tortura con fines de castigo documentados en la cárcel modelo ocurridos contra privados de la libertad que tras rendirse fueron golpeados de los nuevos y ultrajados por ello la Fiscalía General de la Nación encontró que abro comillas durante la retoma de la cárcel hubo golpes y desnudas forzadas lo mismo en el traslado a centros médicos y en tercer lugar señalaron que tras las protestas algunos presos fueron recluidos en celdas de aislamiento en las que se les habría pegado obligado a estar desnudos y negado la atención médica entre otro tipo de agresiones contra su dignidad razón por la que ordenó el pasado 19 de octubre la orden de captura de cinco guardianes penitenciales así mismo ocurrió en el complejo penitenciario de Cucuta donde quedó registrado que el INPEC para disipar las protestas utilizó armas de fuego evidenciando la clara desproporción en los medios coercitivos necesarios para controlar la situación de igual manera ocurrió en la cárcel de San Isidro en Popayán donde cerca de 58 personas resultaron heridas por el uso indiscriminado de armas de fuego para controlar desórdenes al interior de la cárcel a su vez se han documentado la utilización de golpizas y castigos colectivos a las personas privadas de la libertad al terminar las jornadas de protesta como ocurrió en la cárcel de Vicencio donde las personas privadas de la libertad fueron amontonadas con poca ropa golpeados con cachetadas palos y rociados con gas pimienta a pesar de ya estar reducidos y no poner resistencia la respuesta estatal estuvo acompañada de una serie de traslados y aislamientos prolongados con fines de castigo y represalia en contra de varios privados de la libertad que promovieron acciones legales y denuncias en contra del INPEC paradójicamente estos traslados causaron la propagación del virus y otras protestas durante el 2020 en Argentina durante el 2020 existieron varias protestas por falta de medidas concretas para las personas privadas de la libertad en varias unidades penitenciarias que fueron brutalmente reprimidas como la cárcel de Devoto donde se inició una protesta tras un agente penitenciario testear positivo para COVID-19 en muchas de ellas hubo saldos fatales en Honduras según organizaciones de la sociedad civil los hechos constitutivos de tortura y malos tratos se han incrementado en los centros penitenciarios los cuales los directivos asignados son militares desde el 16 de diciembre de 2019 cuando se adoptó el decreto ejecutivo número 068 de 2019 del estado de emergencia carcelaria bajo su control muchas de las cárceles se mantuvieron cerradas casi ninguna posibilidad de interacción de las personas detenidas y sus familiares la comisión interamericana de derechos humanos y la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos ha manifestado su preocupación por los altos niveles de violencia en los recintos penitenciarios así como que el estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión y los principales resultados del plan de traslado del sistema a las autoridades civiles esto aún persiste en 2021 según se han documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la penitenciaría nacional Tamara en contra de Angelo López documentado por el centro para la prevención Don Oscar perdón que te corte puedes pasar directamente a Venezuela y ya parar allí porque tenemos muchos ejemplos en Venezuela reprimieron brutalmente a las personas privadas de la libertad que han ejercido diversos mecanismos de protesta para exigir un trato digno en los centros de reclusión ante la falta de alimentos por ejemplo en el mes de abril de 2020 al menos 46 reclusos perdieron la vida y 70 fueron heridos en un evento violento al interior de la cárcel y lo mismo ha venido ocurriendo con la fuga de 77 personas privadas de la libertad de centros penitenciarios de los cuales 53 fueron ejecutados en procesos de recaptura en México el endurecimiento de las medidas implementadas para el acceso a los lugares destinados de detención migratoria debido en buena parte a la participación de la Guardia Nacional una institución militar en la detención de personas en contextos de movilidad y colaboración para custodiar y controlar estos espacios se ha presentado represión de protestas realizadas por estas personas detenidas por exigir sus derechos y tal situación ha generado un efecto restrictivo e intimidatorio en las personas privadas de la libertad tanto para ellos como los que le acompañan en sus derechos damos paso a nuestro compañero que dará las recomendaciones y conclusiones Oscar lo dejamos hemos hecho que al final lo dejamos para la réplica porque así no tomamos más tiempo al final no sale mal pero dejaremos las recomendaciones también las dirigidas a la FIH para la parte final gracias se pueden proseguir los integrantes de la comisión y de la autocomisión ok bueno muchísimas muchísimas gracias le voy a dar ahora la palabra al representante de la alta comisionada para América del Sur a Jan Jarab gracias estimada presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos comisionado comisionadas todos y todos presentes buenas tardes quiero agradecer la gentil invitación de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos como representante regional de la oficina que cubre siete países de América del Sur la situación de las personas privadas de libertad en las Américas presenta una multiplicidad de aspectos que vulneran los estándares de derechos humanos si bien los distintos países tienen contextos y características distintos hay factores comunes a la base del deterioro largamente sostenido de las condiciones castelarias y de la posibilidad de rehabilitación y reinserción social de las personas una vez cumplida la condena problemas empeorados aún en el contexto de la pandemia de COVID-19 en primer lugar debe mencionarse el hacinamiento y la sobrepoblación todos los países de las Américas superan la cantidad de personas privadas de libertad que su infraestructura puede contener y esta aborda no solo el espacio físico sino también la capacidad de las personas funcionarias a cargo de la custodia y ejecución de programas orientados a la rehabilitación de las personas privadas de libertad para una futura vida en sociedad de manera pacífica y no se trata solo de falta de personal en términos cuantitativos sino también en términos de calidad y perfiles profesionales del dicho personal el hacinamiento no se puede solucionar construyendo nuevas cárceles que rápidamente se llenan si las dinámicas punitivas continúan el problema no es la falta de cárceles sino la cantidad de personas privadas de libertad y la cantidad de personas que siguen ingresando a las cárceles estadísticas recientes señalan que en varios países de la región prácticamente se ha triplicado la cantidad de personas privadas de libertad en poco más que una década este fenómeno se explica por la proliferación de políticas punitivistas de mano dura que ofrecen más cárceles nuevos tipos penales aumento de penas reducción de la edad de responsabilidad penal entre otras medidas esto conlleva un círculo vicioso dado que las cárceles con altos niveles de hacinamiento difícilmente pueden tener éxito en materia de rehabilitación social de las personas privadas de libertad y en el contexto de la pandemia de COVID-19 por supuesto el hacinamiento se convirtió en un importante riesgo sanitario adicional por otra parte existe un notorio sobre uso de la prisión preventiva en estos países en promedio más de un tercio de las personas privadas de libertad en las Américas están a la espera de juicio y un número importante de ellos pueden pasar más de un año en esta situación es común ver que se usa esta gravosa medida cautelar como castigo anticipado contraviniendo el principio de debido proceso instrumentalizando su uso como castigo ejemplar y para generar una apariencia de que la justicia cumple el derecho a la vida a la integridad física y psiqui a la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 y más allá de ello a la educación y al trabajo entre otros no están incluidos dentro de aquellos derechos que legitimadamente puede conculcar la pena sin embargo en las condiciones de infraestructura material y humana actuales todos ellos están frecuentemente amenazados y en muchos casos completamente privados en el contexto penitenciario hay un pobre control jurisdiccional de la fase de la ejecución de la pena y el subsistema de justicia penal lleva toda la carga de la administración de las cárceles con escasa atención de los sistemas de salud también en el contexto de COVID-19 de protección social y educación pública lo anterior ha resultado ser un caldo de cultivo para el crimen organizado ciertamente la ausencia del estado es proporcional a su extensión lo que ha mostrado niveles de violencia incluso letal sin precedentes como lo demuestran las recientes masacres en Ecuador en estas condiciones se produce una lamentablemente desprotección de los más débiles en los hechos se premia a quienes son más fuertes encima amparados por la corrupción hay que reiterar que en situación de conflictos entre bandas no se puede atribuir la responsabilidad solo a actores criminales el estado tiene la innegable responsabilidad por la seguridad de todas las personas bajo su custodia además existen dimensiones de especial vulnerabilidad de varias categorías de personas mujeres niños niñas y adolescentes personas LGBTI migrantes e indígenas suelen estar en una condición aún más vulnerada dentro de la prisión sus derechos y necesidades básicos suelen estar subcontempladas en normativa interna y programas haciendo de la prisión una carga más gravosa los malos tratos y la tortura tampoco han sido superadas ni antes la pandemia ni dentro de ella sobre este punto corresponde destacar la labor que han hecho los mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura que se han ido constituyendo progresivamente en la región sin duda el monitoreo independiente representa un aspecto clave en la prevención de la tortura y también en la visibilización en un tiempo y espacio definido de lo que sucede en los centros privativos de libertad no solo las cárceles nuestra oficina en el ámbito de su mandato ha procurado apoyar su labor que en algunos casos se ha visto seriamente amenazada por decisiones del ejecutivo o por la contingencia en el contexto del COVID-19 al mismo tiempo se ha servido de la valiosa información que proveen para plantear sus acciones a nivel político y técnico sobre la base de un criterio de realidad la pandemia del COVID-19 agurizó los viejos males de la situación de la privación de libertad quedó en evidencia que aún muchos lugares no cuentan con acceso a agua potable o tienen un acceso restringido en aras de la protección sanitaria se privó a las personas internas tener contacto con familiares lo que significó no solo más ansiedad y sufrimiento impactos en la salud mental sino en algunos países también falta de alimentación pues hay países en los que esto depende de lo que aportan las familias y organizaciones durante las visitas lamentablemente la prohibición de visitas tampoco protegió a las personas privadas de libertad del contagio que si entró a través del personal en varios países de la región hubo hambre en las cárceles por la prohibición de visitas y al mismo tiempo estaban llenas de enfermos con COVID-19 un solo ejemplo relativamente positivo en mi región fue el de Uruguay que no suspendió las visitas en cárceles sino tan solo estableció una reducción de visitas bajo control sanitario y por lo tanto evitó las peores consecuencias e incluso tuvo menos contagios en los centros de restricción inicialmente teníamos la esperanza de que la crisis sanitaria y las subsecuentes recomendaciones con perspectiva de derechos humanos puedan resultar en la reducción de la población privada de libertad en varios países de la región se adoptaron medidas legislativas o administrativas que permitieron excarcelar varias categorías de personas vulnerables sin embargo luego de las primeras excarcelaciones en la región sobre esta base vinieron nuevos encarcelamientos esta vez fundados en infracciones a normas sanitarias más punitivas y a infracciones al orden público comisionadas y comisionados en conclusión es urgente contar con sistemas de sanciones razonables y capaces de respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad agentes penitenciarios y la sociedad en general porque sin ello tampoco habrá seguridad a riesgo de ser reiterativos insistimos en que se debe tratar el fenómeno del delito de manera integral considerando las profundas causas de la criminalidad y distinguiendo el tipo de tratamiento adecuado a los diversos perfiles es totalmente recomendable tomar decisiones en base a la vasta evidencia disponible y se necesita salir del actual círculo vicioso la oficina seguirá trabajando en esta línea comprometiendo su asistencia técnica en el marco de los estándares de derechos humanos sobre la materia muchas gracias por su atención muchas gracias al señor Yarab representante de la oficina de la alta comisionada para América del Sur por su exposición voy ahora a darle la palabra a mis colegas para comentarios y preguntas para posteriormente volverle la palabra a las organizaciones de la sociedad civil a quienes agradezco por el informe muy completo que han hecho sobre la la realidad penitenciar en el marco del contexto de COVID en la región creo que para la comisión en términos de monitoreo ya ha sido muy importante la información que nos han dado así que les agradezco que les voy a dar la palabra a mis colegas voy a empezar por el comisionado relator de personas privadas de libertad el comisionado Estuardo Relón muchas gracias presidenta muy buena tarde a mis colegas comisionados la comisionada Esmeralda comisionado Joerle Hernández un saludo también muy especial al representante de la alta comisionada don Yarab un gusto saludarlo y también a todas las organizaciones del día de hoy peticionarias quiero también disculparme que por un tema personal me impidió estar al inicio de la audiencia pero ingresé muy rápidamente y pude escuchar toda la digamos la mayoría de la presentación la cual me parece bastante completa tengo varios comentarios respecto de ella he tomado nota de lo que nos han descrito un panorama bastante completo que que enriquece el monitoreo que nosotros hacemos en la comisión y que digamos tiene que ver con una situación que ustedes han descrito muy bien y que también el representante de Naciones Unidas nos ha dado un resumen muy completo también que coincide con el monitoreo que hacemos sigue siendo la sobrepoblación y el hacinamiento un problema gravísimo que potencia muchas situaciones de violación de derechos humanos porque impide una correcta gestión de los centros de detención porque impide también poder brindar servicios de alimentación de salud porque genera condiciones de desórdenes a lo interno que han generado en muchos de los centros de privación de libertad pues un uso desproporcionado de la fuerza tratos crueles inhumanos degradantes situaciones de tortura e incluso han habido lamentables masacres en varios de los centros de detención de la región me ha llamado la atención que se ha mencionado que en algunos centros de detención han pasado las personas la población penitenciaria más de 10 meses sin contacto sin contacto al exterior situaciones que impactan también su vida diaria con ningún tipo de actividad educativa recreativa o incluso laboral es decir una situación que sin duda alguna afecta cualquier enfoque de reinserción social la suspensión de visitas como bien mencionan ha generado esa crisis alimentaria porque muchas veces ante la grave escasez de los recursos que los estados dirigen a los sistemas penitenciarios no se encuentran las condiciones mínimas de alimentación igualmente preocupante y como relator especial de este tema como han habido situaciones pues de tortura que se ha impedido que haya un ingreso del monitoreo de los órganos respectivos para tal efecto y dentro de esta este gravísimo problema y crisis carcelaria de la región pues el uso de armas de fuego que ha generado situaciones lamentables quisiera compartir con ustedes que en el seno de la comisión todos mis colegas la secretaría ejecutiva el equipo tiene pues como una de las prioridades el poder ir visibilizando todas las situaciones relacionadas a esta población de privados de libertad y el señalar aspectos que deben mejorarse para que no exista una violación sistemática a sus derechos humanos les comparto que en ese orden de prioridad la comisión está trabajando con su equipo un informe sobre la situación de las mujeres privadas de libertad particularmente en el norte de centroamérica ese es un trabajo que está en proceso también compartirles que estamos en la comisión trabajando en el informe sobre pandemia y derechos humanos y en ese informe de pandemia y derechos humanos pues la situación de las personas privadas de libertad es un eje central es decir que esta información que ustedes nos dan pues enriquece las labores propias de monitoreo y quisiera transmitir que en la comisión estamos dando la prioridad del caso para poder atender con estos informes no solo un tema de visibilización sino reiterar en los estándares interamericanos aplicables a buenas prácticas que puedan servir de un cambio de las políticas públicas para las personas privadas de libertad también quiero compartirles que por estos hechos lamentables de las diferentes crisis y los últimos que hay en Ecuador las últimas masacres en Ecuador se ha solicitado y ha habido una anuencia al estado para que haya una visita de trabajo en donde estaremos precisamente abordando la crisis carcelaria yo tendré el honor de participar con la presidenta Antonia Urrejola quien presidirá esa visita y yo acompañaré como relator y la idea es precisamente en la segunda semana de noviembre hacer una visita de trabajo que nos permita tener una presencia en terreno ante esta situación dramática en Ecuador quisiera también aprovechar para hacer un par de preguntas para que pudiesen quedar y quizás nos puedan ampliar un tema que se pudiese profundizar es como han hecho las organizaciones de la sociedad civil para poder realizar esta valiosa labor de monitoreo a pesar de los obstáculos o impedimentos que nos manifestaron es decir aquí hay un un gran compromiso un gran desafío que ustedes han tenido pues la habilidad y la convicción de superar esos obstáculos y poder monitorear estas situaciones y creo que sería muy enriquecedor profundizar cómo han articulado esos esfuerzos y que nosotros podamos escucharlos en la comisión y lo otro es que se hablaba en la presentación sobre un subregistro de malos tratos sobre este tema si se pudiera profundizar un poco sobre esas prácticas de malos tratos específicamente que se incluya pues si hay una utilización excesiva de aislamiento como digamos una situación que aparentemente es para proteger el virus pero que genera más que todo una especie de represión hacia digamos algunas personas que estén detenidas y básicamente eso serían mis comentarios las preguntas yo quiero felicitar a todas las organizaciones por esa labor que han venido realizando en un contexto donde la pandemia vino a potenciar los problemas de gestión que hay en los centros de la región y muy bien lo decía el representante de Naciones Unidas no es un problema de hacer más cárceles sino es un problema de enfoque en cuanto a que digamos las políticas digamos de de cómo el Estado aborda el fenómeno de los hechos ilícitos un cambio en cuanto a la proporcionalidad de las penas el que no hay abuso de la prisión preventiva el que no siguen ingresando las cantidades digamos desproporcionadas de personas es un esfuerzo multisectorial a lo interno de un enfoque de todos los que intervienen en un sistema de justicia y sobre ese ese enfoque sin duda alguna de la manera de abordar este grave problema así que que muchas gracias y eso serían mis comentarios presidente muchas gracias comisionado le doy la palabra ahora al comisionado Jorge Hernández quien además es relator de personas defensoras de derecho humano independencia judicial gracias gracias presidenta me uno al reconocimiento ya expresado a las organizaciones solicitando esta audiencia el señor Jan Yarad este es un tema crucial dentro de la crisis de la pandemia me da mucho gusto tengamos la oportunidad para conversar alrededor de él es un tema en donde tristemente no hay buenas en un mundo complejo de desafíos a derechos humanos tal vez es este en donde se ha acentuado más la crisis de la pandemia no voy a entrar a ese detalle porque ustedes lo han expresado de manera yo lo que quisiera hacer es simplemente marcar tres puntos sobre temas que creo que tenemos que seguir abordando en el futuro el primero es el tema del abuso de la prisión preventiva ya lo expresaron todos como esto ha impactado directamente en la sobrepoblación del carcelado y aquí desafortunadamente solo hay reprocesos los países han aumentado la lista de delitos inexcarcelables muchos países continúan pensando la prisión preventiva como un instrumento de populismo penal y como ya se ha dicho esto simplemente sigue aumentando entonces creo que una prioridad para todas las organizaciones para la propia comisión es sin lugar a dudas seguir insistiendo insistiendo una vez más hasta el cansancio de la importancia de buscar medios alternativos el segundo el segundo tema tiene que ver con las condiciones de visitas carcelarias ya en un en un ambiente en donde parece parece que hay menos presión sanitaria aquí lo que a mí me preocuparía es que se mantuviesen las restricciones que fueron de alguna manera justificadas en la época de los confinamientos pero hoy en todos los países hay algún avance en la vacunación y algún sentido de restablecimiento de la normalidad entonces tenemos que ser vigilantes de que no haya que no haya ahora una continuación de estas limitaciones sobre la base y el tercero es el tema del monitoreo ya se expresó aquí las dificultades del monitoreo y creo que aquí lo que es muy importante por lo menos esa es mi visión personal es trabajar muy de la mano de ustedes las organizaciones de base pero también de los mecanismos nacionales o provinciales de protección de la comunidad son sin lugar a dudas los ojos los oídos de todos nosotros porque tienen la posibilidad de estar constantemente en las posiciones llevando a cabo el monitoreo de las condiciones de reclusión creo que ahí tenemos que cerrar filas para apoyar su trabajo gracias presidente perdón ahí que estaba con problemas de internet disculpen le doy ahora la palabra a la comisionada Rosemena gracias presidenta mi reconocimiento a todas las organizaciones de sociedad civil que nos han colocado en esta tarde con esta información importante necesaria para que la comisión en su relatoriedad de privados de libertad y las demás relatorías tengamos muy claro este panorama en materia de un derecho que está reconocido creo que en todas las constituciones de estos países que ustedes han evaluado y que determina la propia constitución el objetivo de los sistemas penitenciarios y habla de una resocialización de ese respeto por la vida por la integridad de las personas detenidas que escuchándoles a ustedes y también al representante de la alta comisionada Jan Yarab muchas gracias por acompañarnos siempre con tus planteamientos esto de esta responsabilidad que tienen los estados de de cumplir ese mandato constitucional el cuadro es dantesco el cuadro que nos que nos han presentado yo escuchándoles voy a decir algo que quizás no tiene mucho sentido pero fue lo que sentí en ese momento que les escuché me me parecía estar en campos de concentración donde la vida de las personas que están detenidas no tiene absolutamente ningún valor y lo que se espera es su muerte este este sentido de de la responsabilidad de los estados en cumplimiento de sus de sus responsabilidades muy marcadas en lo que el sistema penitenciario implica que resulta un eufemismo como he dicho pero que de alguna manera la comunidad internacional así lo ha planteado también el representante de la alta comisionada ese mensaje de responsabilidad que tienen que asumir los estados que también en nuestras constituciones hay otra disposición que dice de la responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones le pregunto a las organizaciones como ustedes si ustedes tuvieran que hacer una evaluación de ese cumplimiento de las responsabilidades que en estos países que han evaluado ustedes ustedes identifican si le ponemos de uno a cinco cuánto se le pondría a cada uno de estos de estos países en esa responsabilidad y eso es responsabilidad nacional pero también es una responsabilidad internacional en el sentido de buscar por parte de la comisión interamericana comparto con mis colegas el comisionado Joel y el comisionado Estuardo que la comisión tiene este sentido de servir de puentes de comunicación de trabajar en sinergia y en conjunto para poder para poder coadyuvar a las necesarias respuestas que una situación como la que ustedes nos plantean es realmente necesario y creo que sí es importante reafirmar que esa es la posición de la comisión disculpen mi expresión de no 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 la encuentro ni la palabra porque realmente es es la destrucción de la vida es la la no el no reconocimiento de la dignidad de estas personas concluyo haciendo una un recordatorio de nuestra visita a El Salvador quiero decirles que lo que mayormente realmente me impactó como como en su momento presidía la comisión era el hacinamiento y no había pandemia todavía no sé cómo podían estar al mes de marzo mayo 20 20 cómo podrían estar esos grupos humanos que en ese momento donde sólo debían estar 12 había más de 150 personas juntas eso no es humano eso es un cuadro dantesco que creo que América no merece esta situación gracias comisionada y disculpe muchas gracias comisionada esmeralda la verdad es que creo que mis colegas ya han dicho todo y simplemente volver a agradecer por llamar la atención porque siempre las personas privadas de libertad son siempre las parece un eslogan pero es cierto siempre son las más olvidadas y también en tiempos de populismo generalmente son además son la población vulnerable que es más aún más olvidada porque se supone que hay que luchar contra la delincuencia y todas esas cosas y lamentablemente se olvida que una cosa es ser responsable penalmente y otra es el maltrato y todas estas condiciones que ustedes han indicado y estamos en un continente que está muy al debe en esta materia así que quiero una vez más agradecerles por toda la información que nos han dado y también al representante de la alta comisionada les devuelvo la palabra por 15 minutos para que puedan hacer comentarios y también poder responder a mis colegas muchas gracias muchas gracias ahora daremos la palabra a Carol Cárdenas para que pueda completar la parte de intervención que quedaba que es probablemente la más importante que es la de recomendaciones Carol por favor Carol tienes el micrófono excelente muchas gracias mi nombre es Carol Cárdenas soy de abogada del comité de familiares detenidos desaparecidos en Honduras COFADE e integrante del grupo de litigantes la resolución de la CIDH número 1 2020 estándar para el abordaje de la pandemia recomienda medidas importantes para hacer frente al hacinamiento en los centros penitenciarios con énfasis en la prisión preventiva y en los casos de poblaciones que pertenecen a grupos de riesgo así como medidas de adecuación de las condiciones de detención sin embargo estas medidas importantes han sido aplicadas de manera desigual inclusive en el interior de un mismo país o región se hace necesaria una actualización de las recomendaciones de la CIDH en materia de privación de libertad a fin de divulgar e impulsar las buenas prácticas de monitoreo y de acceso a la justicia sin miedo a represalias en el contexto del esfuerzo de las medidas de encierro y de aislamiento que han generado la gestión de la pandemia así mismo consideramos clave que se impulse y se transmitan las siguientes recomendaciones a los estados de la región recomendaciones a los estados de la región a las personas privadas de libertad a sus familiares y al público en general se les debe proporcionar información puntual y suficiente sobre las medidas tomadas para evitar los contagios y proporcionar tratamientos a las personas enfermas de COVID-19 con informaciones regulares sobre el estado de salud de las personas contagiadas proceder a la vacunación de las personas privadas de libertad en igual de condiciones aplicar alternativas a la suspensión total de las visitas en personas de familiares y amigos incluyendo las medidas adecuadas como el ajuste del número la duración y la frecuencia de dichas visitas la adaptación de los espacios de reuniones para visitas externas acompañando de pruebas de diagnóstico medidas de higiene y equipos de protección personal que deben de ser facilitadas por los mismos centros mantener las medidas de asesinamiento y de congestión judicial implementadas por la pandemia en un largo plazo como medidas legales y proporcionales para seducir la alta tasa de encaselamiento en la región y la tasa de sobrepoblación que a pesar de reducirse en algunos países aún resulta ser bastante alta y un problema de consideración regional crear un registro confiable de acceso irrestricto y actualizado sobre el nivel de ocupación diario de los lugares destinados al encarcelamiento los estados deben producir informes y notar los efectos positivos de las acciones de descongestionación adoptadas durante la pandemia para realizar el uso de la prisión atender y dar inmediata respuesta a los requisimientos órdenes dictadas a través de las resoluciones judiciales de áreas cortos tomar las medidas necesarias para el establecimiento de canales y mecanismos de denuncia en casos de tortura y malos tratos que sean confidenciales y que se dirijan a organismos independientes que no dependan de las instituciones penitenciarias los estados deben de garantizar que no hay justificación alguna vinculada con la pandemia o no que es alegada para evitar o obstaculizar el impulso de denuncias o alegaciones de tortura de conformidad con el carácter y escogen de la obligación de investigar garantizar el restablecimiento y refuerzo de las actividades de monitoreo independientes por parte de mecanismos nacionales de prevención de la tortura instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil siguiendo los protocolos de monitoreo en tiempos de pandemia adoptados a nivel internacional garantizar recursos materiales para la investigación de denuncias contenidas durante la pandemia evaluar y adoptar programas de resolución de conflictos números de encierro de modo no violento que sustituyan sanciones disciplinarias y limitar la sanción de aislamiento a las condiciones seccionales que prevé el derecho internacional de derechos humanos tomar medidas urgentes para la desmilitarización y el registro total de las fuerzas militares de las prisiones incluyendo tareas de gestión dirección y custodia aumentar el número de llamadas telefónicas eliminando reduciendo el mínimo su coste permitir y facilitar las videollamadas o proporcionen otras herramientas de comunicación para mitigar el efecto de las restricciones de las visitas promover el acceso progresivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en todas las cárceles de la región superitar el uso de la cuarentena y el aislamiento médico de las decisiones clínicas tomadas por los profesionales de la salud y garantizar que las condiciones de la vida conectas se diferencien claramente del régimen de aislamiento mantener el acceso de las personas privadas de libertad espacios libres y las actividades socioeducativas de recreo a la comisión interamericana de derechos humanos solicitamos incluir el diagnóstico compartido en toda audiencia en relación a las condiciones de detención en nuestros países y en su informe anual del 2021 emitir un pronunciamiento relacionado a las preocupantes restricciones que enfrentan las organizaciones dedicadas al monitoreo incluyendo las organizaciones de la sociedad civil para ingresar supervisar las condiciones dentro de los centros de detención particularmente en aquellos países que han fracasado en implementar mecanismos de prevención de la tortura el aislamiento que prevalece en los centros penitenciarios lo cual impide que las personas privadas de libertad puedan tener comunicación con el exterior el uso de la fuerza y los tratos crueles inhumanos y degradantes que ejercen las fuerzas de seguridad incluidas las de carácter militar en contra de las personas en detención así como el recrudecimiento de las violaciones a los derechos sociales culturales de las personas en reclusión en la región incluir en su pronunciamiento de cierre de audiencia de este periodo de sesión en las recomendaciones emitidas en esta audiencia actualizar el informe 2011 sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas incluyendo las condiciones de detención en estaciones migratorias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocar a una audiencia pública en los mecanismos de prevención de la tortura y representantes de las instituciones penitenciarias de los países de la región a fin de escuchar los desafíos que enfrentan en el desempeño de su labor y asistirle para la adecuada y efectiva suspensión y manejo de los centros de detención gracias gracias Carol ahora daré la palabra vamos a responder a las a las preguntas que tuvieron las comisionadas comisionadas empezaremos con Oscar que va a elaborar un poco sobre la pregunta que hizo el comisionado Rallón sobre perdón sobre el tema de perdón tengo un lapsus sobre monitoreo perdón sobre los obstáculos a superar respecto al monitoreo de la sociedad civil ante una situación de encierre y aislamiento tan grande Oscar por favor muchas gracias sí sobre el monitoreo creo que podemos decir lo siguiente a partir de la experiencia y el diálogo que hemos tenido como grupo de litigantes lo primero es que intentamos implementar mecanismos de monitoreo remoto a través de visitas virtuales pero nos dimos cuenta que estas visitas virtuales tenían limitaciones de privacidad principalmente es decir los privados de la libertad no podían denunciar porque estaban allí funcionarios penitenciarios evaluando qué estaban diciendo además de esas limitaciones de aporo limitaciones logísticas muchas de las cárceles latinoamericanas no tienen siquiera elementos tecnológicos para sus áreas jurídicas o administrativas sí que menos la tenían para las visitas de monitoreo virtual y tocaba de alguna forma compartir los tiempos con las audiencias con las mismas actividades internas del sistema penitenciario entonces digamos que eso fueron obstáculos que encontramos también la negativa de parte de las instituciones a responder a las peticiones de monitoreo virtual existimos una profundización de de omisiones de los funcionarios penitenciarios para responder peticiones y generar de alguna forma respuestas a las mismas sobre todo cuando se trata de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran monitoreando por lo que ocurre allí y también como se sabe pues gran parte de las denuncias en las cárceles se supieron por el acceso que tienen los privados de la libertad a aparatos tecnológicos como celulares de manera irregular y esto digamos puso un debate sobre la necesidad por ejemplo de implementar nuevas tecnologías en las cárceles para lograr un mejor digamoslo así conexión con el mundo exterior y que les permita también a ellos generar denuncias a través de estas nuevas tecnologías no digo que tengan que ser celulares pero sí tecnologías por ejemplo que permitan hacer monitoreo a las organizaciones de la sociedad civil y denunciar por parte de los privados de la libertad creo que dejaría hasta allí no sin antes mencionar que pues existe una negativa bajo el poder sanitario bajo la excusa sanitaria de dejar entrar o ingresar a estas organizaciones de la sociedad civil pero hemos visto que otro tipo de actores como artistas músicos donantes personas que de alguna forma hacen parte como de ese círculo más bien de complacencia a veces si se quiere del sistema penitenciario o de asistencialismo pues no es tan rechazado como si organizaciones que hacemos monitoreo y seguimiento a las violaciones de derechos humanos muchas gracias gracias ahora abordaremos la segunda pregunta del comisionado Rallón sobre el subregistro de la tortura y como el aislamiento también en sí ha incrementado en tiempos de pandemia doy la palabra perdón a Macarena Fernández Torgman hola buenas tardes bueno en el caso del aislamiento hemos registrado el uso del aislamiento como forma de castigo algo que por supuesto estaba extendido en toda la región pero bajo la excusa del COVID lo que ha sido todavía más difícil de de monitorear justamente por las limitaciones que tuvo el monitoreo otra cuestión que también hemos registrado es aislamiento en lugares no aptos cocinas por supuesto buzones es decir celdas de castigo cualquier lugar donde se han puesto las personas acá en Argentina que hay mucha población previa de libertad en dependencias policiales eso se ha hecho aislamiento realmente en cualquier lugar y en condiciones completamente inhumanas y por último también tiempos indeterminados de aislamiento o sea bajo la excusa de quizás cualquier síntoma que aparecía de COVID llevar a la persona al aislamiento y dejarla ir por un tiempo indeterminado lo cual generaba una situación de mucha angustia para la persona nos ha tocado un caso de una madre con un bebé en la provincia de Buenos Aires que tenía algunos síntomas de COVID y fue aislada dentro de un baño por casi dos semanas con su bebé en que en ese caso nos pudimos enterar porque ella tenía un teléfono celular y revertir las cosas Muchas gracias Macarena y antes de antes de pasar al cierre por parte de la comisión solo queríamos pues reiterar el agradecimiento por la posibilidad que hemos tenido de realizar esta audiencia y tener este diálogo que consideramos tan importante y tan urgente como esta misma audiencia pues ha claramente hecho patente celebramos que se realice un informe sobre la situación de mujeres privadas de libertad en Centroamérica con el enfoque de la pandemia y que haya un informe de pandemia y derechos humanos y pues sin duda también estaremos a disposición para los insumos que se puedan proporcionar en ese sentido de hecho vamos a en el próximo mes presentar un documento más detallado sobre todas las situaciones que hemos descrito que esperemos que sea también de su utilidad también destacar las silencias con la oficina de alto comisionado nos parecen claves y destacar la presencia del delegado del representante regional y ojalá también puedan haber pronunciamientos públicos conjuntos sobre estos temas tan graves que hemos tratado hoy empezando por ejemplo por el tema de la falta de comunicación con el mundo exterior o los problemas vinculados al monitoreo que hacen pues imposible saber lo que está pasando dentro de detención de los lugares de detención y solo destacar que bueno somos un grupo de litigantes tenemos muy buenas prácticas que hemos recopilado en nuestro trabajo diario con las personas privadas de libertad que más allá de las recomendaciones que hemos hecho también podríamos compartir unas prácticas que son prácticas que son concretas y que también podrían servir para dar lineamientos a los estados y nada solo pues como digo celebrar esta posibilidad que nos han dado y también esperar que podemos continuar con alguna forma de diálogo o de seguimiento a esta audiencia tan crítica para todas nosotras muchas gracias bien en primer lugar una vez más muchísimas gracias por toda la información comentarles que vamos a estar a la espera de la información que ustedes nos remitan va a ser muy importante para el informe que estamos trabajando el informe temático sobre el impacto de derechos humanos del COVID en materia de derechos humanos el comunicado de prensa de este periodo de sesiones lo que hace es dar cuenta de las distintas audiencias que tenemos pero no especificamos ustedes plantean un conjunto de recomendaciones que no pueden ir en ese comunicado porque comprenderán que hemos tenido no sé son como 20 audiencias y por lo tanto simplemente damos cuenta de las distintas temáticas que tratamos pero sí hemos tomado nota de las distintas recomendaciones que nos han hecho tanto para ese informe como para eventualmente otros pronunciamientos y como ustedes saben estamos con un informe sobre mujeres privadas de libertad en las Américas que es un informe regional pero con un enfoque en el norte de Centroamérica y ahí también los insumos que ustedes nos puedan hacer llegar va a ser muy importante también y como siempre toda la disposición por favor no duden en enviarnos la información que ustedes estimen pertinente para todo el tema de monitoreo y tratamiento de estos informes temáticos y también ya lo sabe el señor Yarap siempre estamos a disposición para hacer pronunciamiento conjunto y trabajar conjuntamente con la oficina de la alta comisionada y los distintos representantes en la región somos aliados en este trabajo conjunto y por lo tanto también ahí vamos a explorar distintas alternativas muchísimas gracias a todas y todos que tengan una muy buena tarde y seguimos en contacto y una vez más gracias por llamar la atención a la comunidad regional sobre esta temática que siempre queda bastante olvidada así que muchas gracias que estén muy bien muchas gracias muchas gracias un saludo muchas gracias muchas gracias buenas tardes